Fue una reunión muy positiva donde el gobernador recibió a los distintos representantes de la cadena de la carne, de los frigoríficos exportadores, a los representantes de los productores de la mesa de enlace provincial y la verdad que en la reunión se presentaron las medidas que tomó el gobierno nacional, que ya mostró el ministro Domínguez en una reunión ayer con los gobernadores y a esas medidas se le va a ir dando un seguimiento a nivel provincial. Nosotros siempre marcamos la importancia que ese diálogo que se viene llevando finalmente se exprese en políticas públicas concretas, en este caso generando por un lado el cuidado en cuanto a los precios que pagan los consumidores, por otro lado también la posibilidad del destino exportación y abordar el tema que es el verdadero desafío que es aumentar la producción y creo que en eso hay una coincidencia en cuanto a los objetivos y bueno, en esta mesa también se vio expresada esa coincidencia. Fue una reunión muy interesante porque es la forma de implementar las medidas que el gobierno nacional tomó ayer y que estaba en conjunto también con cinco gobernadores del país y hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires nos convocó el gobernador Kicillof junto a la mesa agropecuaria provincial y a los frigoríficos para ver cómo implementar esas medidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Dentro de lo que veníamos planteando que es la liberación de las exportaciones de las vacas con destino a China y por otra parte cuidando la mesa de los argentinos y generando posibilidades de más trabajo y empleo.